El Domingo de Cuaresma El Domingo de Cuaresma En una palabra con todos los seres vivientes que hay en la tierra Yo estableceré mi alianza con ustedes, los mortales Ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio Ni habrá otro diluvio para desbastar la tierra Dios añadió, este será mi signo de la alianza que establezco con ustedes Y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros Yo pongo mi arca en las nubes junto a un signo de la alianza con la tierra Entonces queridos hermanos, hoy es esta gran alianza que el Señor está haciendo con nosotros Después del diluvio universal Estamos en el capítulo 9 En este primer domingo del tiempo de Cuaresma Nos está diciendo Un pacto, una alianza que nos una verdaderamente El diluvio ha concluido Lo negativo, lo malo ya ha arrasado todo Vamos a hacer una alianza Esta es la nueva creación Y por eso entonces yo establezco Esta nueva relación con todo el universo Con toda la creación Queridos amigos, esto quiere decir que Porque ahora con esta alianza Dios nos está diciendo Yo pongo en tus manos esta nueva creación que está iniciando Esta nueva creación que tendrá que comenzar a crecer Y va a crecer de acuerdo a como vos lo hagas crecer Y ahí está nuestra responsabilidad Así también el mundo Si existe injusticia Entonces llan de las responsables Si existen niños en la calle Indígenas Campesinos sin tierra Si hay muchas injusticias Llan de las problemas Entonces queridos amigos Vamos a pedir al Señor esta gracia Entender lo que Dios nos pide Y cumplir sobre todo con esta alianza que hicimos con Dios Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén